qué tal queridos amigos de youtube y facebook bienvenidos una vez más a este su canal recordándole que si es la primera vez que ve uno de mis vídeos pues le hago la invitación para que se suscriba a este canal y si me están viendo desde facebook puedes darle a seguirme o me gusta bien mi gente hoy vamos a ver cómo podemos recuperar desde nuestro celular sin la necesidad de ser root y totalmente gratuito recuperar archivos me refiero a recuperar imágenes recuperar música y recuperar vídeos pero antes de continuar te quiero pedir que por favor me regale un me gusta esto me ayuda a mí muchísimo ustedes no se imaginan lo mucho que esto me ayuda a mí en lo personal y también el crecimiento de este canal ahora sí continuemos tengo dos aplicaciones las cuales la voy a mostrar voy a mostrar el procedimiento para recuperar todo este tipo de archivo ustedes saben que es bastante desagradable y molesto cuando accidentalmente nosotros borramos una imagen o que no la encontramos simplemente en nuestro celular pues estas dos aplicaciones que están acá sirven para recuperar imagen y una de ellas sirve para recuperar vídeos música e imágenes estas dos aplicaciones que tenemos aquí cumplen con esta función una de ellas sólo recupera imágenes y la otra recupera promete recuperar todo tipo de archivos destaca que recupera imágenes recupera música y recupera vídeos tengo dos aplicaciones porque porque si no le funciona una pues puede probar con la otra a mí me han funcionado las dos aplicaciones por eso se la voy a recomendar el proceso de descarga de estas aplicaciones es el típico proceso de descargar cualquier aplicación así que eso no tengo por qué mostrarlo bien vamos a abrir la vamos a abrir primero está como ustedes pueden ver aquí el icono está la vamos a abrir primero esta que se llama disc y ser y vamos a darle a abrir perfecto una vez aquí ya yo abrí se una cuanta configuraciones ustedes siempre lo que tienen que darle a aceptar siguiente eso es normal en todas las aplicaciones ok una vez aquí en esta pantalla que es lo que vamos a hacer vamos a darle donde dice comenzar el escaneo fotográfico básico damos acá y vamos a esperar a que cumpla con su función esta aplicación la verdad que es bastante buena ya yo la he probado porque no le muestro nada sin antes probarlo para que ustedes no crean que están perdiendo su tiempo y así tengan información verídica y saben que lo que subo aquí funciona vamos a esperar va a tardar de acuerdo a la cantidad de archivos que usted tenga o que haya eliminado que se le hayan perdido que estén ocultos aquí le va dando una información acá abajo donde dice scanning storage se lo estoy diciendo en español emulate 0 de sin aquí donde dice 0 archivos encontrado y aquí le está diciendo 190 va a variar ese número dice 197 ahora oculto por los ajustes perfecto aquí ya se muestran por ejemplo acá usted puede ver 107 archivos encontrado mire todos los archivos que ha encontrado esta aplicación señores increíble en tan poco tiempo ustedes pueden contar que apenas con un minuto y medio que llevamos ya ejecutando esta aplicación o mucho menos ya ha encontrado aquí 130 archivos para recuperarlo es bastante fácil una vez identificada la imagen vamos a tocar encima en el recuadro en el cuadrito ahí usted elige las imágenes que quieras recuperar una vez estando ya toda la que usted eligió seleccionada le va a dar aquí donde dice recuperar ese botón azul le damos y ahora nos pregunta que dónde queremos guardar ese archivo esos archivos que acabamos de recuperar bueno lo más recomendable y creo que la opción que muchos de ustedes van a utilizar es guardar los archivos que la opción del medio guardar los archivos a una ubicación personalizada y aquí le damos acá usted puede entrar a la carpeta que usted quiera guardar esos archivos por ejemplo yo lo voy a guardar aquí en picture y que es de foto y le voy a dar a aceptar como pueden observar ya inmediatamente se genera una notificación que dice que se ha terminado de recuperar todos los archivos que hemos seleccionado bien esta aplicación sólo recupera imágenes la otra recupera vídeo audio e imágenes esta que está aquí que dice un deleter se lo estoy diciendo en español porque obviamente el vídeo está en español para que ustedes puedan entender así que vamos a ejecutarla y se está abriendo una vez acá es un menú yo diría que le falta una interfaz más profesional pero bien cumple con su función le damos a siguiente le damos a análisis de imagen y aquí esta es la aplicación que promete recuperar audio promete recuperar vídeos y promete recuperar también imágenes para ello vamos a dejar que cumpla con su proceso aquí está analizando vamos a esperar hasta que empiece a arrojar archivos que sean eliminados bien ya aquí empezamos a ver que tenemos tres imágenes encontradas que estaban eliminadas y la podemos recuperar de la siguiente manera le damos un clic encima o tocamos encima de ella este proceso es un poco más molesto que el otro porque para recuperar un archivo tenemos que ver una publicidad le damos aquí al disquito donde dice guardar le damos acá guardar archivo y le damos a la primera opción vea aquí está una publicidad bastante molesta y la vamos a cerrar vamos a esperar aquí cerramos nuevamente y una vez cerrada ya si nos deja guardar aquí le doy a shows y ahí dice los archivos han sido restaurados quiero que por favor ustedes comenten y me digan cuál de las dos aplicaciones les pareció mejor al momento de utilizarla con cuál de ellas pudieron resolver su problema bueno mi gente espero que esta información le haya sido de gran utilidad por favor recuerden suscribirse al canal la verdad que esto me ayuda a mí y al crecimiento de este canal muchísimas gracias hasta una próxima entrega